¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Largamos la semana. Hace mucho que no hago esto. Cuesta el domingo levantar la persiana, ponerle un poco de BW4. Vamos, arrancamos la semana. Y vamos a decir que hablando de semana faltan... Esta no es la B peronista ni de la Victoria. Faltan dos semanas para las PASO, donde gran parte del futuro de la República Argentina se va a conocer. ¿Por qué digo? Porque estamos medio navegando con instrumentos que no son del todo claros. Acá, en todo el mundo ocurre, pero acá también, que las encuestas no son fieles a lo que ocurre. Hay otro elemento, que es el ausentismo a las urnas. En todas las provincias hemos visto que la gente va muchísimo menos a votar. ¿Se va a repetir esto en las PASO? Bueno, ojalá que no, porque la democracia es un sistema absolutamente imperfecto, pero lo mejor que se inventó hasta ahora. Permítanme, voy a presentar a quienes me acompañan. Está Lucía Salinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Este es Waldo Bazán. ¿Qué tal? Buenas noches. Está Adrián Ventura. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Qué sería? Hola, ¿qué tal? Ah, mamá. Estás traducido. Quiero meterme en algo que pasa el tiempo. Hay una sofisticación de la tecnología que está a mano hasta en las cosas más insospechadas. Vos podés pedirle a una aplicación que te diga cómo ir de tal a tal punto y te la da en un segundo. Podés encargar lo que quieras. Podés tener visibilidad sobre todo. Pero hay algo sobre lo que es muy difícil tener visibilidad. Son dos cosas. El dinero de tus expensas, cómo lo maneja la administración. Y el manejo de los impuestos, cómo lo maneja el Estado Nacional y estos gobiernos que están hoy al frente. ¿Por qué lo digo? Ahora Lucía Salinas te va a contar las últimas declaraciones juradas de quienes nos gobiernan. Vas a conocer el patrimonio de los Kirchner, de la pareja de Sergio Massa y Malena Galmarini y vos te vas a dar cuenta cuánto puede el Estado, como un dispositivo panóptico, ¿te acordás? Que desde arriba podés saber, cruzarte los datos y saber absolutamente todo lo que tenés, lo que no tenés, qué compraste, todo o una buena parte. Pero vos para arriba a esos que te observan no los podés observar porque ellos pueden declarar cualquier cosa. Ah, ¿no? Así que no es cualquier cosa. Escuchen, por favor. Lucía Salinas. Así como lo mencionás, presentaron ante la Oficina Anticorrupción sus declaraciones juradas. Esto es obligatorio, lo tienen que hacer todos los funcionarios, diputados, senadores. Mañana vence el plazo. Las primeras declaraciones juradas que se cargaron fueron las de Máximo Kirchner y las de Cristina Kirchner y la de Sergio Massa. Máximo Kirchner es el más millonario de la familia Kirchner a estas alturas. Vamos a meternos un poco en el patrimonio y lo que siempre queda en discusión con el tema de las declaraciones juradas es a qué valor se declaran las propiedades, los vehículos, qué tipo de dólar toman en cuenta al momento de convertir a aquellos que declaran tener divisas y, por supuesto, el número global y la diferencia entre un año y otro. Máximo Kirchner, miren cuánto declaró ante la Oficina Anticorrupción Máximo Kirchner. 1.100 millones de pesos es su patrimonio. Lo duplicó el año pasado, había declarado cerca de 530 millones de pesos en total. Y si nos metemos en su patrimonio... Habíamos dicho esto en el dólar blue, son 2 millones de dólares. Habíamos dicho. Sí. Poco más. 1.100 millones de pesos redondeado a un dólar de 500 es 2 millones de dólares. Por eso, ahí tenés, 2 millones. 1.100 millones de pesos declaró Máximo Kirchner. Esto cuenta en pesos, ¿eh? Esto cuenta en pesos porque se declara en moneda nacional el patrimonio de todos los funcionarios, diputados, senadores. Hay un dato que siempre es importante recalcar y es que Máximo Kirchner tiene una fortuna heredada. Por un lado, después del trámite sucesorio de Néstor Carlos Kirchner y después todos los bienes que le cedió Cristina Kirchner en marzo de 2016, cuando empezaron a avanzar los embargos y las medidas cautelarias en causas de corrupción. Dicho esto, miren de qué se compone el patrimonio de Máximo Kirchner. Y ahí van a entender un poco los números, este número de 1.100 millones de pesos. Entre los bienes declarados, tiene 26 propiedades con este valor, 376 millones de pesos. Lo que pasa, vamos, dos camionetas por 5 millones de pesos. ¿Pero qué modelos son? ¿Dos camionetas a 5 millones? Son dos camionetas sonda modelos más antiguos. ¿Por qué? Vos decís... Comprasela a ese precio y le compras de la dos. Una de estas camionetas es heredada y la otra la declara a título personal. Y miren el número que sigue de la fortuna de Máximo Kirchner. Acciones de los sauces, esta empresa inmobiliaria investigada por lavado de dinero, 6.600.000 pesos. También la empresa Otesur, ahí está también la empresa hotelera, 172 millones de pesos. Lo llamativo es que el año pasado por estas mismas acciones declaró 10 millones de pesos Máximo Kirchner. Y una empresa que es una suerte de empresa fantasma, que nunca se activó, nunca se funcionó, pero tiene este valor declarado, Coma Sociedad Anónima, 93.000 pesos. ¿Cuál es el número más importante en la fortuna de Máximo Kirchner? Los dólares. Máximo Kirchner acumula dólares. Miren cuántos dólares declara el líder de la cámpora en sus declaraciones juradas patrimoniales. Ahí lo tenemos en pantalla. Bien, 2.840.000 dólares. Aparte de los pesos. 2.800.000 dólares. Aparte de los 2.000.000 y por supuesto. O sea, sus fortunas serían en blanco unos 5 millones de dólares aproximadamente. Aproximadamente. Eso lo consigna en dólares, es lo que tiene en caja de ahorros y en dinero depositado en dólares. Dólares que nunca ha pesificado, pese a los tantos discursos de su madre, de la vicepresidenta de la Nación, heredadas ambas cuentas. Eso es lo que declara y lo más importante es justamente esto. Esos dólares es la mitad de sus 1.100 millones de pesos en un año con una inflación interanual de más de 110%. Máximo Kirchner duplicó su patrimonio. A Cristina Kirchner no le fue nada mal, si quieren saber. Vamos a ver. Ahí tienen el patrimonio de la vicepresidenta de la Nación. Pasó de 48 millones de pesos a 119 millones de pesos. ¿Cuál es la particularidad del patrimonio de Cristina Kirchner? Esto es la interanual, decís vos. Esto es de un año al otro. Bien. La particularidad es que Cristina Kirchner no tiene autos, no tiene casas, no tiene departamentos, porque se despojó de todo cuando le heredó todo a sus hijos en partes iguales. Pero tiene una jubilación muy buena. Pero tiene... ¿Para qué le habían pasado los bienes a sus hijos? Cuando le dictan el primer embargo en la causa dólar futuro, que era de 15 millones de pesos, ella va a la justicia y dice, yo no tengo ese dinero para que me embarguen porque le acabo de heredar todo a mis hijos. No tengo bienes. Era para evitar un poco esa situación. Cristina Kirchner hoy básicamente lo que tiene es dinero. Tiene un plazo fijo de 55 millones de pesos, es lo más importante en su patrimonio, y después tiene derechos reales de herencia por 61 millones de pesos. Herencia que suponemos debe provenir de la sucesión de su madre. Y después tiene... De su madre, pero ¿su madre qué hacía? Bueno, pero son los bienes y lo que se debe haber distribuido en herencia. Porque lo que ella había heredado por parte del expresidente Néstor Kirchner fue donado, entregado a sus hijos en partes iguales. Lo que les quiero decir es que todos estos números que estamos, digamos, nadando en un mar de ceros por la inflación, cuando vos haces el traslado al dólar informal, digamos, toda esta herencia, 100 mil dólares, 109 mil dólares, que es un montón de plata, pero no es esa plata en la escala que uno supondría cuando impactan estos números. Por lo que te quiero contar es que probablemente hay todo chapa y pintura acá. No en toda la clase, porque después van a ver, esto es transversal, se asombrarían. Yo por eso largo diciendo es, che, si van a hacer declaraciones patrimoniales, háganla con franqueza, si no, no tiene mucho sentido. No están acostumbrados a la franqueza. Bueno, muy difícil. Pero corre para un lado y para el otro, porque las reglas de las declaraciones juradas de bienes, nadie las ha querido modificar. Sí, sí, Lucía, está bien, pero han tenido, digamos, juntos por el cambio, antes cambiemos, ha peleado mucho porque se transparente el acceso a la información, a las compras. Después, ¿te acordás que no estaban, había modificado la ley para que no estés obligado a declarar lo que tiene tu cónyuge? Es decir, se manipuló tanto el tema de la transparencia, de cuánto ganan diputados, senadores, funcionarios. Hicieron lo que quisieron. Sería incoherente transparencia, porque no hay transparencia en casi ninguno de los datos. Las compras del Estado, es un parcentaje enorme de los Estados Unidos. Ni siquiera sabemos cuánto interés estamos pagando por los yuanes que estamos pidiendo para pagar al fondo. La discusión también siempre está puesta en las propiedades. Lo que se discute es a qué valor real se están declarando las propiedades. Se está declarando el terreno, con qué valores. Siempre el tema de las propiedades es a discutir. Siempre las declaraciones juradas de los funcionarios despiertan más sospechas que certezas, porque terminan siendo poco convincentes. Ahora, ¿me permitís, Lucía, que diga algo? Que por ahí la gente que nos está viendo también se lo pregunta. Las declaraciones juradas pueden tener los números que ellos consignen. ¿Y cuál es el problema de que mientan? Si, en definitiva, cuando hay causas judiciales, siempre salen sobreseguidos, o siempre terminan absueltos, o ningún fiscal lo investiga en delitos de corrupción enormes. Entonces, ¿cuál es el problema si ponen un peso más, un peso menos en las declaraciones juradas? Adrián, pasa... Te hago de abogado del diablo. Sí, sí, sí. Lo que pienso yo es lo que puede estar pensando mucha gente en su caso. Pero, Adrián, perdón. Adrián, esto pasa a todas las elecciones. Lo sabemos todos perfectamente. ¿Qué hacen esto? Blanquean y cierran las historias. Entonces, dicen, tienen 40 millones o 22 millones que, como vos decías antes, pasaron dólares. Es por ahí la casa, vos decías, la plata que le daban. Y si ves una casa más o menos grande en la plata, debe salir eso, con suerte o menos. Entonces, ¿qué hacen? Todas las elecciones se presentan y blanquean. Blanquean y se quedan livianitos ante la justicia. Pero si vos vas a mirar la mayoría de los dirigentes políticos del kirchnerismo, los intendentes bonaerenses, viven en Puerto Madero. Y viven mucho mejor que esto que declaran. Y no tienen deparado, porque no viven en las casas de ellos. Viven en casas que le prestan. Los amigos. Bueno, tenemos un presidente que dio al poder diciendo que vivía en la casa de un amigo suyo. Pero muchos empresarios que generosamente le ceden un piso en Puerto Madero. Permítame, está Lucas Romero con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué construcción cultural permeó para que en realidad la gente un poco baje los brazos y todos chorean, todos? Y es como la posición de más parálisis que puede haber. Que ya no hay nada que hacer, todos son iguales. Y no es así. Y hay gente que quiere que las cosas sean diferentes. Y en definitiva, esto lo decimos porque la plata en general, muy pocos tienen actividad privada. Todos hace años que están ahí en posiciones del Estado. Sin indicadores que puedan mostrar de éxito, etc. Pero ¿cómo fue calando esta cosa derrotista de no se les puede pedir nada? Porque apenas hay un avance en algo de transparentar, viene otro gobierno y te lo cambia. Y te lo... Y te volvemos a la opacidad. A ver, hay un tronco común en las raíces de este tipo de problemas para hablar de la calidad democrática en términos generales. O sea, todos los aspectos que hacen a la calidad democrática tienen un tronco común de problemáticas. Y yo digo acá, yo creo que el problema es que no es una cuestión de la voluntad de la gente. La gente puede tener la voluntad de ser cuestionadora, de exigirle a su dirigencia política que tenga estándares de transparencia en la administración de los recursos públicos, que haya, pero no tiene las herramientas para eso. Las herramientas las crea la sociedad civil. Cuando uno mira las democracias que tienen estándares de transparencia mucho más altos que la nuestra, lo que se va a encontrar es una sociedad civil fuerte, con un sistema de monitoreo propio de sectores, de organizaciones no gubernamentales. O sea, musculatura de la sociedad civil monitoreando, cuestionando, vigilando este tipo de prácticas de la dirigencia política. Si no está eso, la voluntad de la gente no alcanza. Permítame, sí, cerrá, por favor. Dos cosas. La Oficina Anticorrupción es responsable de investigar cuando detectan en las declaraciones juradas inconsistencias de los propios integrantes del gobierno. Debería ser un organismo completamente ajeno a la gestión de gobierno. Y un poco lo que decía Adrián, cuando se detecta un enriquecimiento ilícito en un funcionario, la pena máxima son solo seis años. Te hayas enriquecido en uno o en mil millones de dólares, no importa. Perdóname, Lucía, si el fiscal te imputa y te acusa. ¿Sabés cuándo condenado por enriquecimiento ilícito? Por eso, pero te agravo uno. Y vos tenés un fiscal que te investigó durante años y pidió el sobreseguimiento de Cristina Kirchner. Bien, y te digo otra cosa más. Y hay personajes que han sido condenados y cumplieron funciones en lo más alto del poder, en la fórmula presidencial, condenados por toda la cadena judicial, no por uno puesto, todo. Por todas las instancias. Y se pasea por todos lados con total autoridad y lo aplauden en todos lados y a nadie de ese partido político le hace ruido. También hay una cuestión, digamos, de cada uno. Déjeme respirar un poquito. Respira. ¿Por qué no fue Massa ayer o va a ir al conurbano con Axel Kicillof, sobre todo a la matanza? Bueno, porque habían definido caminata, caravana, la vieja usanza peronista en la matanza. Y va el Kicillof, Massa se sumaba en una reunión con intendentes y le dijeron tiene que ir el candidato presidencial. ¿Por qué? Porque los intendentes ven que ellos, los que le va bien, los que gobiernan, tienen un determinado número, Kicillof está un poquito más abajo y Massa no está instalado como candidato o no levanta, entonces necesitan que fuera. Pero ¿qué pasa? En algunos distritos hay interna. Y en esta vez, en la matanza, hay paso. Entonces, había temor de que la interna que va a haber entre Fernando Espinoza, el tradicional cacique de la matanza, peronista clásico, contra el movimiento Evita, en realidad el movimiento Evita, le hace un apaso a él, tenía miedo que pasara algo. Y en este momento cualquier cosa, a dos semanas de las elecciones, podía ser una complicación. Entonces, que después del apaso, cuando estén cada uno candidato en cada lugar, van a ir tranquilos o no irán. Pero por lo menos, en este momento era muy peligroso para el peronismo un acto en la calle o una caminata en la calle. Pablo, es significativo que el candidato o los candidatos del peronismo no puedan ir al principal distrito, a la matanza. En algún momento, me parece que de acá a la paso, lo van a tener que cambiar. Bueno, pero fíjate el tuit que puso Luis de Lía, dijo, él había dicho el viernes, mañana se quedan sin candidato y sin ministro. No, no, está bien. Pero de acá a la paso no tiene precedente que el peronismo no pueda hacer campaña en la matanza. Lo van a tener que solucionar. Lucas Romero, ¿tenés números que un poco expliquen este comportamiento que estamos contando sobre la matanza y en general en la provincia de Buenos Aires? No, a ver, pudiera ser este un episodio que alimente la hipótesis para entender por qué desde el peronismo muchas veces hay cierto sentimiento refractario de hacer internas. Cristina nunca quiso hacer internas. Y parte del no querer hacer internas tiene que ver con que muchas veces cuando se ponen a disputar los aparatos territoriales, bueno, no hay control de los liderazgos sobre esas peleas. Y en el territorio esas peleas pueden ser muy cruentas, ingobernables. Y esto se vuelve nocivo para el candidato. Creo que efectivamente Massa no va porque no tiene certezas y garantías de que la convivencia entre los dos sectores que están compitiendo en la matanza no le va a presentar un episodio inconveniente para el candidato. No lo controla. Entonces, al no controlar esa pelea en el territorio, bueno, decide no ir a un territorio en un contexto muy hostil para el oficialismo. O sea, es un candidato presidente que no tiene el control de una interna en el conurbano. Sí, te lo agravaría. El peronismo no tiene el control sobre la interna que está desarrollándose en su partido en el distrito más grande. Faltan dos semanas. ¿Qué observás vos de qué le queda por hacer o qué podría ser Massa y qué podría ser, no sé, si vos querés, demos un paseo rápido por Grabois, que le quiere meter a alguno, le quiere sacar unos puntos y después del otro lado vamos a juntos por el cambio, mi ley. ¿Qué le queda por hacer en los votos que le faltan al oficialismo? Bueno, a ver, ellos tienen una estrategia de tratar de trabajar e instalar la marca porque entienden que todavía tienen que construir una identidad colectiva de un espacio que viene, digamos, sufriendo mala reputación por la administración de Alberto Fernández. Yo creo que el principal inconveniente que tiene Massa es que la forma en que se han resuelto las candidaturas en el oficialismo lo imposibilitan para tener una candidatura oficialista crítica del desempeño de Alberto Fernández. Si ustedes toman el discurso de Massa en La Rioja este sábado, es un discurso que tranquilamente lo podría haber dado Alberto Fernández. No hay diferencia. Mirá esto, pausa. A Tecnópolis, si es que cierran en Tecnópolis, ¿lo van a invitar a Alberto Fernández? ¿Va a hablar más a Cristina? Lo tienen que invitar porque no van a ser el candidato, el presidente tiene que estar. Ahora, es importante lo que vos preguntás, ¿y habla o no habla? Sería insólito que hagas un acto político en el cual el presidente de tu partido no hable. O le ponen una mesita al lado del baño como en el restaurante, en la fiesta que te invitan pero te esconden. Por lo pronto lo han corrido, el presidente dijo que se iba a buscar a la gestión, pero claramente está corrido de la escena, no lo muestran. Ahora, desde lo discursivo tampoco Massa está teniendo un discurso crítico respecto de cómo obró Alberto Fernández durante esta gestión, cosa que es necesaria porque hay un dato que para mí es muy ilustrativo. Más del 50% de los que dicen que van a votar a Unión por la Patria no aprueban el desempeño de Alberto Fernández. Cuando uno le pregunta, ¿usted aprueba el desempeño del gobierno? ¿Regular mal o muy malo? ¿Y qué ves de ruido ahí? El candidato es el ministro de Economía y el vicepresidente es el jefe de gabinete. Absolutamente, pero lo que digo es... Frente incluso al propio electorado que está reclamando un cambio, Massa no tiene mucho margen para tener un discurso que asuma la representación de un cambio y cuando lo tiene suena muy incoherente, porque decir esto, somos los que podemos resolver la inflación. Por eso el discurso de Massa es no volver al pasado, no volver a Mauricio Macri. Pero es un discurso que aplica para 2019. Obviamente, que no te supriman derechos, él adaptó el discurso. Dice, que no te supriman los derechos, lo mejor está por venir. Ese es el discurso de Massa. Ahora, ¿qué estamos viendo? Creo que cosas... Tenemos spots. ¿Querés que lo veamos? Dale, hagamos eso. Veamos, primero creo que tenemos el de Massa y lo comentamos. A ver, ¿qué están proponiendo? Se termina la Argentina absurda. Pero no estamos viviendo en un país normal. Es cierto, no somos un país normal. ¿O a vos te parece normal que esto, esto, esto y todo esto estén en un mismo país? Somos 8.000 millones de personas en el mundo. ¿Te parece normal que los dos mejores sean nuestros? Argentina no es un país normal. Argentina es una patria maravillosa. Y vamos a defenderla. Bien, está resumido el spot este, es el spot que sale hoy. Sí, dura como dos minutos, ¿no? Es muy largo, por eso lo editamos. Aparece mucho Néstor Kirchner. No aparece Alberto Fernández, el presidente de la Nación. Y la imagen final es en el simulador. Massa y Cristina, eso es lo que quieren mostrar ellos. Y ocultar cualquier cosa que tenga que ver, supuestamente, como que no fueron parte de este gobierno actual. A mí me costó identificar si es un spot de campaña o un spot del Ministerio de Turismo, porque da la sensación que es ser un spot de promoción turística. Bueno, es muy emocional, ¿no? No, apela... La selección, los dos mejores, tenés la catarata, que somos los mejores. Porque hay un tronco común con lo que ha sido la narrativa histórica del kirchnerismo, que es asociar todos los aspectos identitarios de la Nación a la identidad partidaria. Bien o mal, tenemos patria. Exacto. Si votan otra cosa, no va a haber patria. Los argentinos somos buenos, votennos a nosotros. Nosotros somos argentinos. Esa es un poco la construcción narrativa detrás, que es un argumento que ha usado mucho el kirchnerismo, de apelar a los símbolos que tienen representación total de la Nación y apropiárselos para tratar de vincularlos... Pero la idea de patria es tremendo. La patria no es el otro, somos nosotros. Ahora, no hay una narrativa... Aparte de decir, es el otro. No hay una narrativa propositiva. Es más, asume la idea de fondo, que es, vamos a defender esto, que no tiene nada que ver con la gestión pública o con la administración de la cosa pública, que no la muestran. Bueno, justo para un gobierno que necesita transmitir, que pueda administrar la cosa pública de una forma distinta a la que lo ha administrado en estos cuatro años. Entonces, yo creo que ahí, digo, Maza no es ni Eduardo Angelos en el 89, que era un gobernador que tenía margen de diferenciarse del gobierno de Alfonsín. Y lo hizo, recordemos, para los que son más jóvenes, que le pegó fuerte a Alfonsín. No es Eduardo Dualde que, siendo candidato oficialista para un oficialismo golpeado, se diferenciaba permanentemente de Mendes. Decían, yo tengo una mirada productivista, estoy en contra de esta política económica. Tampoco es Scioli, que Scioli también, siendo un candidato oficialista de un oficialismo golpeado, intentaba representar el cambio. Él decía, soy el cambio seguro. Diciendo, yo voy a hacer un cambio, pero soy el seguro, el que le protege las cosas buenas de esta... O sea, ni eso tiene Maza. Se ha quedado sin el margen de la representación de una alternativa de cambio en un contexto donde el electorado... El liderazgo del espacio es el mismo que hace cuatro años. Cristina eligió a Alberto, Cristina elige a Maza. Es decir, podrá haber sido muy malo el gobierno, pero el liderazgo o la primera minoría dentro del peronismo no la perdió Cristina. Bueno, un colega me hacía una observación interesante sobre ese spot porque me dice, la imagen final es una imagen que nos llena de interrogantes respecto del principal problema que tuvo esta coalición, que fue el doble comando. Porque es cierto que hay que mostrar a Cristina, pero en la conducción de ese avión están los dos. Y no nos queda claro si el presidente va a conducir o vamos a tener el mismo problema que tuvimos. Ese es el tema. En la cabina del piloto... Que de hecho, ahí voy Pablo, pero... ¿En qué se diferencian Alberto con Maza? Vos preguntás y te dicen los peronistas que haces off. Y lo que pasa es que Maza le consulta todo y le cuenta todo a Cristina. Alberto no le contaba todo. Yo creo que ahí hay... Bueno, en off el masismo construye esta idea de que Maza es distinto y que Maza llega a la presidencia, se da vuelta y la traiciona a Cristina. La verdad es que es un argumento bastante ilusorio porque no hay condiciones objetivas, políticas, para que Maza pueda hacer algo de esas características. Repasábamos en la consultora, veíamos qué candidatos del oficialismo tenían chances de entrar a la Cámara de Diputados. Y del total de los que integran las diferentes listas de candidatos a diputados en las 24 provincias, 30 de ellos son dirigentes de mucha afinidad con Cristina Kirchner. Eso es más del 60% de los que podían ingresar a la Cámara. Pero el hecho de que no... Más los que están hoy en la Cámara, que tienen una referencia al liderazgo de Cristina. Y cuando Kirchner se dio vuelta y traicionó a Dualde, lo hizo con dos años de crecimiento económico, con la imagen de Néstor Kirchner por las nubes, digamos, en un contexto... Con Dualde asociado al viejo peronismo. En un contexto político y con condiciones políticas absolutamente distintas. Absolutamente. Maza va a ir... Perdón, esto es muy importante, porque yo creo que está subestimado en análisis que si eventualmente Maza religiera, Maza va a ir a debilitarse políticamente a partir del 10 de diciembre, porque muy probablemente en la Cámara de Diputados el peronismo tenga 100 o menos bancas. Con lo cual las condiciones políticas para poder hacer una operación de traición de esas características no están dadas. Ahora bien, no están dadas. Eso no quiere decir que no lo intente. Sí, lo que pasa es que... Yo no lo veo. Insisto, para un gobierno debilitado, en condiciones políticas... En todo caso, que no lo intente el kirchnerismo. Bueno, la parte del kirchnerismo tiene recursos para defenderse bastante más... Objetivamente más poderosos de los que tenía Dualde en su momento. Néstor Kirchner, recordemos, apenas llega a la Casa Rosada, empieza a construir su vínculo con los intendentes, sabiendo que tenía que construir poder territorial. ¿Te imaginas, Lucas, quiénes serían los ministros? ¿Cómo sería el gabinete armado? ¿Vos tenés alguna duda de quién pondría o con...? Cada elección debería ser compartida con Cristina. Pero esto no es un juicio-valor, es una descripción de la realidad. Y además hay una cosa que ya escuchamos y es ojo que Alberto no es Scioli. ¿Te acuerdas cuando lo eligió Alberto? Sí, sí, sí. Ojo que Alberto no es Scioli. Y ahora es... Ojo que Massa no es Alberto y mucho menos Scioli. Como diciendo, tiene una espalda, una personalidad completamente distinta. Y no tiene que ver con la personalidad, tiene que ver con la construcción de 20 años de kirchnerismo donde tiene mucho poder y mucho territorio. Y Massa tiene ahora mucha influencia, pero tiene que consultar cada palanca. Es así. Y veremos esta noche si Massa no pierde una de las pocas provincias en donde el peronismo de esa provincia está alineado a él, que es Chubut, así que veremos qué pasa en Chubut porque ahí puede haber una mala noticia también para Massa. Lucas, gracias. No, por favor, un placer. Vamos a hacer una pequeña parada de descompresión y diremos simplemente... ¡Aló! ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Marcelo. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? Miren, escuchen, les hago el sonido de la sirenita. Mirá, a ver. ¿Y eso por qué? ¿Qué es una alarma de qué tipo de alarma es? ¿Piensan que enloquecí? No, señor. Lo hago porque la economía está empezando a enviar señales de alarma, de inquietud. Hay movimiento en los mercados. Mucha presión en el dólar que se pegó un flor de estirón en julio. Arrancó como la peque pareto y lo terminó como Shinobili. Sí, sí, es verdad. Parece que el dólar se alimenta a memes de Julio Iglesias, por eso creció tanto. Mala noticia para los que hicieron plazo fijo el mes pasado. Perdieron como en la guerra. Y la duda es si va a seguir subiendo este ritmo. ¿Quién se anima a renovar un plazo fijo con tanta incertidumbre? Igual no entranquilicemos a la gente, menos un domingo a la noche. Mala noticia. Menos mal. Menos mal. Nunca puede saberse qué va a pasar. Va a depender mucho de lo que suceda en las próximas dos semanas, obviamente. Pero bueno. Y el acuerdo con el fondo, Marcelo, es un buen acuerdo, es un mal acuerdo, condiciona. Es como una especie, lo que estamos viendo ahora, Diego, es una especie de devaluación encubierta, que se mandó masa el otro día. ¿De qué? De devaluación. Sí. Sí. Que la gente no come vidrio y se anticipa un escenario mayor de devaluación y fragilidad política si las elecciones muestran un escenario de fragmentación. Ojo con eso. Ojo con eso. Ojo. Por eso. Bien. A la expectativa de lo que va a pasar hoy en Chubut, que por ahí es una especie de dominó, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Por? Sí, porque viste, ya hay varios triunfos de la oposición en todo el país. Ah, fichas que van cayendo. Ah, muy bien. Y encima todos lo vemos a Massa, que está rascando la olla desesperado, y eso no genera confianza. Mirá, si Francis Malman rascó tantas veces una olla como el Ministro de Economía, ya no solo te da con el cucharón, sino que agarra un tramontina y de costadito, taca, taca, lo raspa con furia, ¿viste? Sí, claro. Cuando le sacan los últimos arroces quemados, que están carbonizados, bien adheridos al fondo, te dan como un cepillo de alambre. Sí, 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 que ni la virulana después, pues no, se raya la olla así. Viste que te hace mal a los dientes, como que te hacés. No, es horrible. Sí, es como cuando te hacían, cuando un profesor decía, por favor no hagan ruido con las tizas contra el pizarrón porque me hace mal. ¿Y qué hacía todo el alumnado? Y hacía de ahí y le pasaba la tiza a propósito. Es una maldad. Se llama parestesia, esa sensación fea, como que los dientes... Tienes muy periodístico esto que estoy diciendo. Tiene mucho que ver con el tema económico. Y bueno, la ilustramos un poco a la gente, ¿viste? Está el pedo en la casa. Bueno, así está Sergio Massa después de que el fondo le diga a Minga que te voy a entregar toda la tarasca así de fácil. Usalo, Joane, comélelo en caje a los pobres giles que todavía tienen la guita en caja de ahorro, pero nosotros de acuerdo lo firmamos con lápiz, no con tinta. Eso es lo que le dijo Fuentes cercana a Cristalina Georgina. No, le dijeron así, la tuya va a estar, pero después de las PASO. Así que buscate de otro lado. Y es como cuando en la prueba matemática no estabas seguro el resultado, ¿lo hacías con lápiz? Sí, todo tímido. Bueno, como la carta de precios de ahora, ¿viste? Que antes si vas a un restaurante estaba impresa la carta, ahora está en lápiz negro, ¿o no? Tengo un invitado que después lo vas a ver que hace que sí está en el rubro. Y se hace así con la carita. Después te voy a decir. Lo ve con varios etiquetas al precio que está como tapado, un precio, dos precios, tres pesos. Sí, lo van tapando. Se caen del margen, ¿viste? Antes era el liquid, ¿viste? Le daba con liquid y arriba escribía. Y cuando dice, está en el QR, pero qué fiaca el QR, dame una carta, amigo, déjame mi mundo analógico, ¿por qué me invitas? Todo hay que poner un QR, como si nos transportara a una galaxia. Y viste que hay algunos celulares que no escanean bien. Claro. Le ponen cosas y nada, se conectan con xvideo.com. ¿Cómo es la sirenita de alarma? Eso es una ambulancia de Ishii, más o menos. Esa es la ambulancia de Ishii. Y cuando rompen el vidrio que va variando la alarma y te hace como la orquesta. Y después cambia a una grave. Sí, puede ser así. Sí. No, eso ya era un burro. Ese era un burro. Pero no se escucha más. Bueno, todo el mundo es imitador acá. Haga una alarma. No, no. Abrí la boca. Lucía Salina, vos que sos de risa fuerte, hacés como hace una alarma. No, no, yo me digo, pero no soy imitadora de alarma. Todos se ríen y se burlan, pero después te sacan el banquito. Bien. Y lo único que queda saber, entonces, ¿cómo va a tomar el mercado? Por ejemplo, si hay, como dice Pablo de León, una paliza histórica, el peronismo en las PASO, se lo tomaría mal como cuando perdió Macri o esta vez va a ser al revés y lo que es malo electoralmente quizás ayuda a terminar con algo de oxígeno, Alberto. Eso vamos a verlo, ¿eh? Vamos, vamos a verlo. Bueno. Sí. Bueno, Marcelo. Ante la duda, una vueltita por la cueva de confianza. Es mi cueva de confianza. Mejor pájaro dolarizado que mil horneritos volando. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Marcelo. Saludo a Elon Musk, que mató al pajarito. Sí, vamos a ver. Ex se va a llamar X. No sé. Mandame un ex, no un tweet. Nos tenemos que olvidar de la palabra tweet. Para mí triple X es porno, así que no sé. No. Que es lo que sé bien. Bueno. Gracias, Marcelo. Chao, muchachos. Adiós, chao. Si ustedes me acompañan, voy a charlar con Roberto García Moritano. Ahora lo voy a saludar. Ahora lo voy a saludar. En orden. Te iba a decir, ¿qué te pasó pasando por los mismos pasillos de la semana pasada? Mucho entusiasmo por conversar con vos, Diego. Está muy bien. ¿Cómo andás? Bien. ¿Por qué bajaste tu precandidatura a jefe de gobierno? ¿Cómo lo decidiste? Porque creo que son tiempos de buenos ejemplos. Porque no creo en los personalismos. Y porque entendí que si de verdad quiero que las cosas se solucionen, tengo que ser parte de algo más grande. ¿Pero cuál fue el click? Bueno, en las últimas horas, Jorge pidió que charláramos sobre los proyectos de la ciudad. Nos dimos cuenta que teníamos muchas cosas en común. Jorge Macri. Sí, Jorge Macri. Pero Jorge te invitó a reflexionar. ¿Cómo fue? ¿Cómo apareció? No, no. A ver. Bajate. Mirá, vos hacías referencia a los pasillos de este canal. Estamos debatiendo qué tipo de país queremos ser. Hay dos modelos bien claros y bien diferenciados que están en puja en este momento. Y a mí me preocupa y me ocupa la idea de cambiar un poco el rumbo de la Argentina. Y no hay manera que resolvamos muchos de los problemas que tenemos graves, muy graves, enquistados, muy metidos en lugares de toma de decisiones y de poder. Y me parece que la única forma es alineando, trabajando juntos y entendiendo que no lo vamos a poder resolver de otra manera. Pero una sobreoferta de candidatos y te invitó a formar parte del gobierno de él. Me invitó a ser parte de un proyecto grande. ¿Cómo te imaginas? ¿En qué lugar este imagen? No lo resolvimos. ¿Ministerio? No lo resolvimos, pero bastó solamente después con el llamado de Mauricio para comprender que yo tenía que ser parte de este proyecto. ¿Cómo fue el llamado? Confían en este nuevo camino, hay un futuro mucho mejor para todos nosotros y para mí eso fue suficiente. ¿Ahí ya habías tomado la decisión o te ayudó a terminar de tomar la decisión? No, el ejercicio más interesante fue poder hablar de las ideas con Jorge y entender que tenemos muchos aspectos y muchas visiones en común. que él tiene una capacidad muy especial y una experiencia en gestión que con mi empuje y mi valentía creo que somos muy complementarios. Y nos dimos cuenta que hay un proyecto de ciudad muy desafiante por delante. Y estoy seguro que voy a hacer un gran aporte desde ahí, que gran parte de los republicanos unidos está entusiasmada con este proyecto. Y esa convergencia nos va a permitir a nosotros como partido ser protagonista, al PRO recuperar parte de la energía, de la renovación, de la juventud y mística que necesita. Y van a pasar cosas importantes. Se viene un PRO fortalecido, renovado, muy valiente, que va a ganar a nivel nacional, que va a dar un batacazo a nivel provincial y que desde la ciudad va a ser el faro de la recuperación de la Argentina. ¿Cómo es el nuevo PRO? Es un PRO que va a resolver los problemas. Es un PRO que no va a especular, que va a hacer lo que hay que hacer y que va a cambiar la vida de los argentinos una vez por todas. La diferencia en el antiguo o anterior PRO, ¿cuál sería esta versión, la actualización del PRO? Me bajé la actualización del PRO. Las composiciones de la legislatura, eso es un aspecto que esta nueva gestión del PRO va a poder resolver. Y el gran punto, yo creo, quizás el más importante es que lo está pidiendo la gente. Hay un cambio de agenda, hay un cambio de era y hay un hartazgo de una manera de resolver los conflictos a través de la violencia. Ya no le quieren dejar pasar uno a esta lógica populista que privilegia al más fuerte, al más inmoral y no al que más se esfuerza, al que más trabaja. Y esa es la defensa que me entusiasma. Yo tengo intención en los próximos cuatro años, desde el lugar que me toque, de estar en la calle dando la cara por los que quieren laburar, se quieren educar, se quieren esforzar y creer en el mérito. Y eso me parece que es el desafío más grande. Sí, tu agenda fue mucho la de cómo lidiar en el espacio público con la coalición de derechos, protestar y circular, ¿verdad? Sí, entre otros temas. Me estuve muy vinculado también a mis temas de educación, de salud, de seguridad, lo que tiene que ver con pensar en una ciudad moderna, servicios al ciudadano. ¿Cómo se tocó la espótese de la demolición? Porque era fuerte, la explosión, la voladura del Ministerio de Desarrollo. Yo pensaba que nosotros somos una estructura muy chica, sin militancia rentada, sin estructura, sin presupuesto. Teníamos que ser muy claros y dirigir un mensaje que llamara la atención y que dejara también sobre la mesa del debate dos temas que nos preocupaban considerablemente. El primero es el que decís vos, ¿no? El orden en la ciudad. Nosotros entendemos que el orden es un factor determinante para el progreso y no hay libertad si vos no tenés progreso y no tenés posibilidades. Y el segundo gran tema es animarnos a pensar en una ciudad dinámica, innovadora. ¿Alguien te dijo algo dentro de Juntos por el Cambio? Porque la idea de volar un edificio es fuerte también. Sí, pero me parece que como Simbo, derrumbar muchas cosas que nos hacen la vida a los porteños miserable, ¿no? La corrupción, la injusticia, los narcos, la inseguridad. Me parece que hay mucho por derrumbar en la ciudad. Y si alguien lo ve de manera literal, te lo puedo justificar, ¿no? Ese edificio en mitad de la 9 de julio, complejizando el tránsito, haciendo un efecto de embudo, 140 metros, 22 carriles, que perjudica directamente al sur, porque está probado, hicimos estudios econométricos que demuestran que cuando vos querés ir del norte al sur, tardás el doble, el mismo tramo, que del sur al norte. Esto es a quien perjudica directamente al que vive en el sur, al que más necesita que se le llegue, con infraestructura, con servicios, con innovación. Entonces, me parece que hay que pensar cómo vamos a hacer para que toda la ciudad... O sea, vos lo pensabas realmente de cambiar ese edificio, de sacar ese edificio. ¿Tú sabes lo que pienso? Porque yo te digo, si el kirchnerismo hubiera hecho un spot de volar un edificio, hubiéramos dicho, vamos a Venezuela con pasaje directo en primera. Pero el kirchnerismo sacó la estatua de Colón de la plaza enfrente de la Casa Rosada y nadie dijo nada. No, si dijimos todos que fue un escándalo. Pero no pasó nada. Y el trato no está más. No sé ni dónde lo mandaron. Y bueno, enfrente de la costanera... Ellos lo que hacen es se apropian de lo público, lo convierten en propio, le ponen figuras partidarias, que no deberían ser por los públicos de todos, y así se van adueñando de lo público. A ellos les encanta vivir de lo ajeno. Esto es otra cosa. A mí ese edificio es algo que representa... Para mí es el monumento a la corrupción, que además está mal ubicado y me parece que es sano que nos permitamos el debate. No, porque este proceso además tiene que pasar por el Congreso primero, después por la legislatura. La política podría conversar sobre el tema. No es que venimos con una masa a golpear el edificio. Son debates a los que tenemos que animarnos a llevar adelante. Nada más. Va a haber el martes y va a haber el jueves paros de los metrodelegados, de los subtes. ¿Cómo te imaginás resolución de conflictos en ese sentido? Para mí hay un modelo que ya está totalmente acabado, que es el modelo jorobando a terceros. Es el modelo a través de la violencia, independientemente de las razones por las cuales se hacen los paros. No estoy hablando del problema, estoy hablando de la forma. Esa forma está acabada. Hay que pensar de forma creativa, entendiendo que la Argentina no tiene más espacio para retroceder. Tenemos que mirar para adelante y evolucionar como sociedad una vez por todas. Es en la mesa, con sentido común, pensando siempre en el bienestar de los terceros, de los propios y ajenos, y tratar de pensar en soluciones. Que no estoy contento, y te esfuerzo, y te jorobo, y te complico la vida. Nosotros ya hemos presentado una reforma constitucional que prohíbe ante otras cosas la protesta cortando la calle, pero también declarando la educación, la recolección de residuos y el transporte público como servicios esenciales. Eso que quiere decir es, vamos a resolver todos los problemas, pero los porteños se conectan con predecibilidad de punta a punta en la ciudad. En la agenda particularmente de la ciudad, ¿en qué se distinguiría más allá de la fuerza en el sentido del orden y del espacio público con la agenda de Jorge Macri o de Martín Lustó o de Santoro? ¿Cuál es la diferencia nuestra? Sí, sí. ¿Qué observás de la ciudad o qué agregarías a la gestión de la reta o qué modificarías conceptualmente? A ver, la mirada que tenemos con Jorge es muy similar. El orden es un factor importantísimo que nos parece que le va a dar credibilidad a la ciudad y a la gestión de la ciudad, pero sobre todo pensando en lo que más nos interesa, la calidad de vida de los porteños. Y también sabiendo que si nosotros transmitimos señales positivas, de orden, de sentido común, de razonabilidad, el porteño se va a animar a volver a invertir. Me parece que es clave que nos animemos de vuelta a los que tenemos vocación, emprendedora, pibe, que volvamos a hacer una apuesta en la ciudad de Buenos Aires. Tiene mucho por crecer, tenemos mucho por ofrecer. Nos vamos a convertir en una capital importante que va a recibir turismo de todo el mundo. Hay una oportunidad para agregar valor, para seguir creciendo, seguir agregando otros aspectos, no solamente vinculados a los gastronómicos, pero que puedan ser de la ciudad de Buenos Aires una ciudad muy atractiva y están dadas las condiciones. Solo tenemos que transmitir, por supuesto, de lo nacional, que hay una recuperación, que va a haber estabilidad y que se van a sostener las reglas de juego. Y en la ciudad, que las cosas se van a administrar bien. ¿Cómo te imaginas una ciudad gobernada por Lustó? Bueno, es difícil decir. Yo creo que la ciudad va a estar gobernada por Jorge Macri, con lo cual no tiene sentido hacer análisis de lo que podría llegar a pasar. Con Jorge yo estoy seguro de que nosotros vamos a reivindicar la PyME, va a haber un lugar donde uno va a poder progresar. La ciudad no puede perder, el PRO no puede perder ese lugar que lo hizo y lo vio crecer, que es la ciudad de Buenos Aires, el PRO. ¿Qué pasa si la gana el radicalismo? No tengo ni idea. ¿Qué pasa? Los radicales ya gobernaron la ciudad o no. Yo creo que el salto de calidad en la ciudad se dio con el PRO. Y me parece que hay un proyecto que tiene sentido, que nos identifica a nosotros, que tiene que ver con otra cosa, con la eficiencia de la administración de los recursos. Vos me decías en relación del orden y los piquetes. ¿Sabes lo que más me preocupa a mí en relación a ese tema? ¿Cómo puede ser que a alguien se le haya ocurrido que podrían administrar las cajas más importantes de la Argentina tipos como Bellivoni, Grabois, el Chino Navarro, Pérsico? ¿A quién se le ocurre que estos tipos pueden estar administrando los fondos de las personas que más necesitan que lleguemos con servicios, con educación, con posibilidades de trabajo? ¿Fue un error de aquel gobierno de Cambiemos haberle dado continuidad y hasta expandir, yo entiendo que transitoriamente, hasta que el plan se desarrollara, los planes sociales, digamos, ahí tenés gente que estuvo en desarrollo social y mantuvo, por ejemplo, buenos vínculos con Grabois y los planes, se intentaron retirar, pero bueno, ese plan se llamó gradualismo. Con nosotros los buenos vínculos se van a mantener, pero estos tipos no tocan un mango. O sea, si quiere Grabois, caminar por la ciudad y seguir hablando en nombre de los pobres, me parece muy bien que haga su juego y haga lo que quiera, pero no toca un peso más de los argentinos. No toca un peso más. No da de alta ni de baja un plan más. Esta cosa de que ellos son los dueños del destino de los pobres es una locura. Viven de los pobres, le sacan un porcentaje además de los planes, son unos inmorales totales. Acá hay tecnología suficiente como para que el ANSES tenga vínculo directo con la persona que necesita el plan, con plataformas transparentes donde todos sepamos dónde va nuestra plata, porque esa plata que va, y está bien que vaya hasta que no resolvamos cómo podemos darle trabajo, pero por lo menos saber a dónde va, no que hacen lo que quieran con los fondos, porque esa plata que sale, que el Estado cree que es de los gobernantes, es de los laburantes. Es de los que hacemos enormes esfuerzos por construir. Yo laburo. Vos hablabas recién de los gastronómicos y los comerciantes. Entonces, siete meses de los doce enteros para pagar impuestos. Imaginate si no voy a saber quién administra cómo y a dónde va la plata que yo pongo con tanto esfuerzo. Pablo de León va a aparecer. ¿Qué tal? Buenas noches. Tengo una pregunta, porque vos hace unos días estabas en una interna con López Murphy en Republicanos Unidos, que si era candidato a presidente o jefe de gobierno, y hace dos días, por lo menos yo, vi carteles muy grandes tuyos como candidato a jefe de gobierno, y acá estás hablando del PRO. Digo, ¿cómo explicas esto? Y es más, uno te veía ayer en la rural como un dirigente más, y me parece que mucha gente te veía como alguien nuevo en la política, y hoy aparecés dejando una candidatura, hablando como un dirigente del PRO. Digo, ¿qué pasó ahí para que se cambie de esa manera el rol de García Moritán? Pasó lo que dije siempre. Yo vengo a aportar soluciones, y mi único objetivo en todo esto es resolver los problemas a las personas, a los porteños. Yo quiero que las cosas pasen. Te voy a decir un caso muy concreto, Pablo. Nosotros en la legislatura somos dos. Marina, Quien Asti y yo. Dos diputados nada más. Sin embargo, sacamos un montón de leyes. ¿Sabés por qué sacamos importantes leyes, como la simplificación de la burocracia de la BTV, terminamos con el abuso de las grúas, bajamos más de 30 trámites que los pymes nos volvían locos, bajamos impuestos. ¿Sabés por qué lo logramos? Porque éramos parte juntos por el cambio. Si nosotros hubiéramos querido hacerlo solos, no lo hubiéramos podido resolver. Bueno, esto es lo mismo. Yo quiero darle otra posibilidad de elevar en acceso a resolver los problemas a un grupo tremendamente valiente, que son los que componen, Republicanos Unidos, que me han acompañado en este equipo, y hemos hecho esta campaña, que tenemos la ilusión de gobernar la ciudad. Pero la realidad de fondo es, si nosotros queremos que las cosas se resuelvan de verdad, esta convergencia con Jorge Macri y su equipo va a ser mucho más eficiente. Y yo, de vuelta, no quiero hacer política en abstracto, no me interesa decir las cosas y después no hacerlas. A mí me interesa decirlas y hacerlas. Y entendimos que esta manera, en una manera real y concreta, de poder solucionar muchos de los problemas que tienen los porteños. Pasaron ya unos días de tu discusión, que dio tantas vueltas, hoy con las redes sociales, además con Bodart. ¿Qué pensás ahora, un poquito a la distancia, también pensando que vos, digamos, te puede gustar Bodart, no te gusta Bodart, pero hay Bodart? Está lleno de Bodart. Bueno, digamos, no es un juicio de valor. Lo que digo es, eventualmente vas a tener que negociar con ellos, con los Grabois, con... ¿Qué pensás primero de tu encoronazo con Bodart? Cuando vos querés negociar con este tipo de personas, tenés que primero dar señales de que las fuerzas se equilibran. Ellos están acostumbrados a tratar de amedrentarte, de asustarte. Hablaron de mi familia, de mi mujer, hablaron de mis padres. Y me pareció muy importante, porque en la cámara somos todos guapos. A mí me filmaron después en el pasillo con la cámara apagada, supuestamente. Yo no sabía que me estaban filmando. Lo que me parecía más importante de todo es demostrarles que no les tengo miedo. O sea, me parece que es clave para lo que viene. No les tenemos más miedo. Le hemos perdido el respeto a esa forma de hacer política. Han aprovechado y han demasiado vivido de los pobres y del esfuerzo de todos nosotros. Se les terminó la joda. Eso es lo más importante. Ahora, si quieren y entienden que la forma en la que nos extorsionaban, nos volvían locos, nos hacían miserables, no es más una forma, nos podemos sentar a conversar. No hay ningún problema. O sea, lo que vos querías mostrar en esa secuencia que vos no sabías que te estaban grabando era que no tenías miedo. No, ¿sabes lo que le decía yo? Mientras que él me insultaba, no sé, y todas las cosas que me decía, dejá de vivir de los pobres. Lo único que le decía yo, dejá de vivir de los pobres. Dejá de los que progresen. Y él decía explotador. No sé, me gritaba de todo. De todo me dijo. Sí, de insultos y demás. Se metió a mi mujer, no sé qué más dijo. Pero viste que a fin de cuentas no pueden esconder su verdadera esencia, el odio, el rencor, el resentimiento, qué sé yo, y todos los otros adjetivos que se me podrían ocurrir. Roberto, gracias por... No, Diego, por favor. Muchísimas gracias a vos. Bien. Gracias. Vuelvo. Y vamos a hablar de... Bueno, faltan dos semanas. Pero después de las paso hasta octubre, ¿qué puede hacer o qué no puede hacer Sergio Massa y cuán condicionado está por el acuerdo con el fondo que finalmente se aprobó? Van a desembolsar 7.500 millones, pero no en el tiempo y la forma en que Massa querría. Está con nosotros otro Roberto, que es Kachanovsky. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. A ver, el fondo le dijo Bueno, Macanudo, vamos a llegar a un acuerdo. Cuando volvamos de vacaciones, o sea, después de las paso, vamos a ver que el directorio apruebe el acuerdo. O sea, todavía no está aprobado nada. No sé si le dieron el comunicado en el fondo. Cuando le dices el comunicado en el fondo, es más largo que lo que salió. Y ahí te encontrás con que le dijeron, mira, ok, pero después de las paso, el fondo se va a encargar de... Ahora nos vamos de vacaciones. La plata para pagar, nosotros no te la... Ahora, el lunes o martes, no te la damos. O sea, te vamos a ayudar a conseguirla por algún organismo internacional o lo que sea. Y te vamos a dar algo más de lo que habíamos prometido en el primer comunicado que había salido el domingo... A ver, fue el domingo pasado, si yo mal no recuerdo, que había otro... Que después no sacaron del fondo. Eran 5.000 y pico de millones de dólares que le daban. Ahora le dan 7.500 que se cubre hasta septiembre. Pero en realidad le están dando lo que ya les pagaron y lo que faltaría, digamos, hasta septiembre. De manera que lo que le están diciendo es pagar ahora, hacer algún tipo de ajuste y vemos después cuando volvemos si hiciste algo o no hiciste nada. En realidad, no hicieron nada. cuando vos mirás el acuerdo, no hay acuerdo todavía. ¿Se entiende lo que digo? Todavía no está firmado el visto bueno. Por eso te quiero preguntar ¿cuándo el fondo va a hacer esa evaluación? Porque el fondo le dice mira, no podés expandir el gasto en salarios más de la inflación. Le pone muchos condicionamientos. La pregunta es ¿cuándo el fondo va a juzgar si la Argentina cumple o no esos condicionamientos? ¿Antes de las elecciones de octubre o después? No, a ver, el acuerdo supuestamente se lo firmaría el directorio después de las... Eso es en agosto. Eso es en agosto. En, creo que es en septiembre o en noviembre, en noviembre, en noviembre, en noviembre, le van a revisar las metas que en realidad nunca cumplieron. O sea, ¿no hay riesgo de que le saquen a más al banquito antes de noviembre entonces? No, a ver, lo que dice es que te damos la plata para pagar lo que tenés es que pagarnos, pero no te damos un banco más de lo que estabas pidiendo para intervenir en el mercado y que no se te va a pagar. Es un banquito bajito. Evito que se te produzca una crisis financiera ahora, no más que eso. ¿Sí? O, fíjate, vas a decir, la evitás. No, bueno, está bien, claro. ¿Cómo se evita ahora el mero hecho de saber que hay adelante un acuerdo que tranquiliza al mercado? Lo vamos a ver mañana. Mañana lo sabremos. Mañana lo vamos a ver. Porque en realidad cuando vos lo lees el acuerdo decís, mirá, además tiene alguna inconsistencia técnica al mismo fondo porque le dice el gobierno argentino se compromete a subir la tasa de interés para que la gente quiera... Sea positiva. Para que sea positiva. Y al mismo tiempo le dice tenés que bajar el déficit fiscal. ¿Quién es el principal tomador de créditos en la Argentina? El gobierno. O sea, como subís la tasa de interés y aumentás el déficit del Banco Central y el déficit del gobierno por la mayor cantidad de intereses que tenés que pagar. Pero ahí en ese punto el fondo no está temiendo que los argentinos saquen los depósitos y se vuelan al dólar. ¿Por eso el pedido de mantener alta la tasa? Claro. Ese es el temor que evidentemente tiene el fondo. Pero lo que pasa es que se vayan al dólar. Postergar la crisis porque en algún momento te tasa eso. Esto lo vimos en la primavera que terminó el 6 de febrero del 89. Lo vimos. ¿Sabés qué? Es lo mismo que le pasó a Macri con el gradualismo. Tomo crédito y después no te salto ahí pero te salto después más adelante en abril del 18. Entonces yo te diría no creo que el fondo le vas a empujar pero si te caíste yo no te doy la mano para que salga del agua. Arreglate. No sé si me explico. Sí, te explicas. Inflación. Sí. ¿Qué se espera en tu mirada para el próximo mes y el próximo dado este... Te mejoro la pregunta si acaso puedo. ¿Cuánto impacta la suba del blue y en qué tiempo sobre los precios? El blue no el oficial. Pero el oficial ahora también te va a influir porque vos le estás poniendo impuestos a los dólares que vas a comprar para comprar insumos. Sí. O sea no devalúo pero devalúo. Es una voltereta que dan ahí porque en realidad te pone que impuesto para importación de insumos así que el tipo de cambio va a subir. Por lo tanto vas a tener que pagar más. Entonces mi visión es que en la inflación del mes de julio si no la truchean ¿sí? Te tiene que dar que la van a publicar después de la paso ¿no? El 15 de agosto. Claro, dos días después te tiene que dar más alta por la emisión de moneda que se mandaron desde el 30 de junio y en todo julio. Para comprar el dólar soja el dólar agro y el déficit fiscal. Emitieron pero emitieron con ganas ¿eh? Y eso después ahora te va a empezar a pegar sumado a esa emisión el aumento del tipo de cambio vía los impuestos que le metiste a la importación de insumos etc. Si no la truchan dijo usted ¿hay posibilidad de que ocurra? Mirá, yo te voy a decir con toda sinceridad no sé si lo cometí acá pero ya los datos que está dando el INDEC a mí me hacen pensar y te digo ¿por qué? Recordemos ¿se acuerda que iba a haber un momento de una elección bastante en varias provincias que tenía que publicar el viernes decidió que no y después cambiaron Bueno y volvieron los datos del censo y ahora tenemos y además tenemos otro dato que también no es menor el director del INDEC es el mismo que está negociando las deudas en este momento entonces viste no me parece muy consistente o sea te tomo el examen y vos te pones la nota es medio raro digamos entonces ya empezás a dudar Hubo mucho debate acerca de bueno con qué velocidad se empiezan a hacer reformas más grandes porque el tema de siempre es la salida del cepo ¿cómo lo ves vos en estas condiciones? Te la contesto antes me dejás agregar un punto por supuesto que me olvidé que te lo quería aumentar porque mucho se habla del fondo que la culpa del fondo etcétera ¿sabes cuánto desde que asumió Alberto Fernández hasta junio el último mes disponible el fondo le desembolsó a la Argentina en números redondos te voy redondeando 29.000 millones de dólares le digo ¿cuánto pagó Argentina al fondo? 31.200 millones o sea tuviste una diferencia de nada más que 2.100 millones de dólares 2.200 millones de dólares y te dicen que por culpa del fondo tampoco te pueden decir que porque tuvieron que cumplir con la meta porque la meta no la cumplieron nunca entonces no estoy haciendo una defensa del fondo estoy diciendo mirá cómo es el relato voy a arreglo con los chinos que nadie sabe qué arreglaron y eso está bien ahí no hay problema ahora voy a arreglo con el fondo le pago 2.000 millones de dólares por 2.000 millones de dólares si un país se cae es un país de cuarta categoría ¿cómo pagar? pero te contesto lo tuyo después no, ahora hay un vencimiento ¿no es cierto Adrián? mañana mañana vencen 3.500 millones entre mañana y pasado que lo van a pagar en parte con yuanes sin ampliar el swap con lo que le queda de yuanes el CAF la corporación argentina de fomento y algo del Banco Mundial y algo del Banco Mundial los famosos créditos puentes el fondo le dijo yo no te doy un mango hasta que no se aprime no sale un mango de acá ¿y cómo te pago? no sé anda y buscala yo te ayudo a ver si te presta mi tío mi primo o lo que sea pero de acá no sale un mango más estamos pidiendo plata para pagar el alquiler como si vos le pidieras plata a tu hermano cuando cobro te lo devuelvo se me venció la tarjeta me renovaste ¿y qué posibilidades tiene Argentina de obtener créditos en otros organismos? no a ver no tiene ninguna chance por eso no lo largan al default porque si va al default a Argentina no le prestan ninguno de los organismos internacionales ahí ya tenés cerradas todas las puertas tú pregunta lo del sí sobre el CEPO si llegara a cambiar el gobierno ahí hay un debate o salís despacio o salís de entrada salir despacio es que no salís más directamente ¿por qué? porque el CEPO impide que salgan pero impide que entren entonces ¿cuándo vas a lograr que te ingresen los dólares? además ¿cómo haces? ¿de qué manera en forma gradual vas a ir recibiendo dólares para salir del CEPO? eso es lo que no queda claro porque si yo te digo bueno el saldo de balance comercial o sea las exportaciones compro ¿pero con qué lo vas a comprar? voy a emitir pesos y voy a comprar los dólares pero esos pesos después me van a generar inflación entonces voy a tener que meter más el LIC y voy a entrar de nuevo en el problema y me va a estar saliendo en algún momento así que eso es lo de gradualismo para salir olvidate pedir un crédito para salir tampoco lo comparto porque ya lo hiciste en el 2015 el blindaje el blindaje bueno no el blindaje pero en el 2015 también salió de esa manera la única forma que yo lo encontré y con un debate que hicimos el otro día con Fausto Espotorno etcétera es mirá bueno esto no lo meto a él lo digo yo acá tenés que presentar un plan económico muy muy consistente muy audaz muy categórico que genera un shock de confianza y tenés que levantar el CEPO el primer día si no no salís más el primer día en qué consiste ese shock para no tener un blindaje para evitar esquivás el blindaje bueno con qué complementás el levantamiento del CEPO el primer día tenés que lograr que la gente no salga corriendo a comprar dólares ¿cómo? bueno ¿cómo? la antena déjame que te dé un solo ejemplo no es el ejemplo ideal pero sirve para entender 1985 Pleno Austral ¿qué pasó ahí? acuérdense asume Sor Ruiz venía derrapando el Grispum anuncian el plan austral y desde el balcón de la Casa Rosada Alfonsín habla y dice vamos a privatizar todo lo que haya que privatizar vamos a bajar el gasto público economía de guerra no sé si se acuerdan pero justamente no pudo y la memoria colectiva no generó un cambio de expectativas en los agentes económicos que le permitió ganar las elecciones estamos hablando de junio del 1985 en octubre ganan las elecciones de medio término y bajan la inflación después ¿cuál fue el problema? que lo que anunciaron que iban a privatizar lo que anunciaron que iban a bajar el gasto público lo hicieron acá la idea es lo anuncio y lo hago o sea vos tenés que hacer no anunciar solamente que vas a subir con este congreso así suponete que está ajustada hay una mayoría pero hay que pelearla hay que hacer acuerdos con partes del peronismo ¿lo levantás igual el cepo? mirá si no lo levantás es peor o sea si no lo levantás cada vez vas a tener menos dólares para poder importar insumos ¿y qué le contestás? uno que puede saber de economía pero escucha todos los días candidatos y dice no tiene que primero no sé los candidatos de Horacio Rodríguez Larreta incluso de Patricia Bullrich han dicho no sé si el primer día hay que generar confianza hacer reformas y entonces sí levantar pero a ver de nuevo si vos decís no levanto el cepo nadie te va a traer un dólar o sea no lo vas a levantar nunca si no levantas no levantas nunca eso es lo que decís claro si vos decís voy a salir de a poquito bueno está bien cuando salgas avísame que te llevo los dólares pero hoy ya nadie está diciendo ¿quién entra hoy en la cárcel y cierra en una Argentina que tiene una tradición de no cumplir con lo que anuncia hoy ya nadie está diciendo lo levanto al día siguiente bueno Patricia creo que sí lo dijo pero con un crédito los economistas dijeron vamos a ver en el menor tiempo posible lo matizaron lo que te estamos diciendo todos no es una opinión nuestra está claro porque después este es un debate que hay en el ambiente de los economistas sí ahora para que quede claro vos lo que decís es el cepo hay que levantarlo el primer día pero no podés financiarlo con exportaciones tenés que financiarlo con otra fuente por ejemplo privatizar o alguna otra no 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 tenés nada tenés poco para privatizar bueno pero algo pero de todas formas si vos tomás un crédito para salir del cepo ¿qué quiere decir? que voy a tomar crédito para después venderles dólares baratos esa no sirve esa no te sirve pero cuál es la otra fuente si es la ley pero cuál es la otra fuente la otra fuente es evitar que cuando vos anuncias una medida económica la gente te salga corriendo a comprar dólares entonces ahí tenés que hacer un anuncio de reformas estructurales muy muy contundente con un equipo económico que te genere muchísima confianza y buena comunicación y ese es el único tiro que tenés el próximo gobierno si no pega el primer tiro bien está liquidado y te lo dice un domingo a la noche cuando vos decís queda una aceituna más o la pizza bien veamos hablando de planes y todo lo que vos querés más el viernes sobre inflación voy a ser el presidente que derrote a la inflación que voy a defender el salario vengo a comprometerme no lo escucho Massa tiene un problema pequeño que es salir a decir que va a terminar con la inflación cuando hace un año es ministro y es difícil y subió y se multiplicó y el dólar subió el informal muchísimo es decir no tiene resultados tiene este patrón descendente de dos o tres últimos meses que sabemos que va a subir lamentablemente esto para todos a ver primero si vas a bajar la inflación porque no empiezas ahora ya que estás ya que estás ahora te voy a dar un dato inflación acumulada promedio mensual desde que llegó Massa hasta el último dato disponible que es junio junio 5,9% mensual inflación acumulada desde que llegó como se llama Guzmán hasta que se fue 5,8% o sea que le ganó Guzmán en el tiebreak más o menos le tuviste que poner en el VAR para ver cuál de los dos había ganado entonces lo que te digo es es el que menos puede hablar de inflación y la inflación que te va a dar en agosto y en septiembre agárrate que va a ser mucho más alta siempre que insisto toquetemos los números pues ya estás desbordado por el simple hecho de que estás desvaluando sin decirlo y por la emisión monetaria que vas a tener gracias Roberto por toda la luz y la esperanza y vamos a hacer juntos un programa a las 12 de la noche para darle a pastores ¿por qué no me invitas a hablar de la economía suiza? claro gracias bueno el otro día se conoció un dato que además fue involuntario el modo en que se conoció este dato debe la actuación del ministerio de salud durante la pandemia y refiere a Carla Bisotti ministra de salud recuerdan que no se podía ir a dar el último adiós a los familiares que estuvieran internados involuntariamente una médica contó que sí tuvo una autorización y que fue y ahí se armó un lío bárbaro porque ¿cómo es eso? había gente que estaba como una suerte de privilegiados que podían un circuito voy a decir y a exagerar VIP de gente que sí pudo despedirse y todo el resto de los argentinos no investigó este tema Pablo Sigal que es periodista de Clarín ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo te va? bien ¿qué investigaste? bueno yo me puse a mirar el balance de gestión de la ministra Carla Bisotti que sucedió el miércoles pasado en el centro cultural Kirchner un video que subió el mismo ministerio de salud a su sitio y promediando la hora empezaron las intervenciones del público que eran miembros de un foro de científicos asociaciones de pacientes y bueno la primera que tomó el micrófono fue esta persona que le quiso agradecer sinceramente a la ministra Bisotti el hecho de haberle ayudado a poder ver su marido le agradeció ese gesto y ahí digamos eso como que me llamó la atención realmente un agradecimiento para hacer algo que estaba vedado entonces bueno ya la sola imagen contá los hechos esta persona contó que es una médica contó que fue ella no es médica ella es licenciada en ciencias de la comunicación y presidenta de la asociación de la liga argentina de ayuda diabético y pudo y pudo ir a despedirse de quien a donde bueno el marido estaba muy grave en el sanatorio en chorena y evidentemente no la dejaban ingresar y estaba bueno buscando la manera de hacerlo en un foro este mismo foro que se reunió por zoom en aquella época en que todos nos reuníamos por zoom ella comenta este tema y este dato surge después cuando yo logro hablar con ella es decir y ahí me cuenta esto de que cuando la escuchó la ministra le preguntó en que sanatorio estaba internado su marido por privado y enseguida digamos a las pocas horas o al día siguiente ella pudo ir le consiguió aparentemente la posibilidad de ir a despedirse pudo ir le dijeron del sanatorio que fuera a visitarlo y ahí creo haber escuchado que Bisotti se defendió diciendo eso lo decidía cada hospital cada sanatorio bueno son dos cosas diferentes por un lado está este tema del contacto personal de la ministra con esta persona por el que finalmente puede acceder a algo que no podía acceder y por otro lado había un trato desigual para los que no podían porque había muy poquitos lugares que habían empezado a activar un protocolo que era informal ¿no? el protocolo informal no era del ministerio de salud no estaba oficializado en ese momento de agobio por la pandemia y que estábamos todos aislados tal vez pasó un poco inadvertido ¿no? pero había determinados lugares que habían empezado uno de ellos fue el Mater Dei por ejemplo el 15 de agosto una persona en el Mater Dei se puede despedir de su familiar evidentemente también hubo como un dejar hacer ahí ¿no? en los hospitales públicos no ocurría en algunos hospitales públicos pasa que ahí empiezan a confundirse las fechas y entonces es como a veces muy finito el momento en que empezó la visita y el momento en que llegó el protocolo oficial ¿no? porque la ministra dijo que el protocolo es del 10 de agosto si fuese así lo de la señora estaba bien claro pero ahí hay otra cuestión porque para digamos justificar el hecho de que esta persona pudiera ir al sanatorio plantearon esto de mostrar la fecha del protocolo que era una fecha de publicación que aparece en Google nosotros sabemos cualquier documento que subís por primera vez queda la fecha de publicación lo que pasa es que después vos eso lo podés seguir actualizando y efectivamente lo que pasó ahí el libro de visitas del hospital o del sanatorio tiene que estar si entró no entró qué día qué hora exactamente ella entró antes del 24 de agosto varias veces entró según me contó a mí estaba prohibido digamos es como el bar estaba habilitada o no estaba habilitada o era una franja donde se empezaba informalmente a flexibilizar en algunos lugares había informalmente una flexibilización lo que no se puede digamos lo que deja en evidencia digamos toda esta situación es ese contacto personal por el cual ella no podía acceder y la que entonces era Secretaria de Acceso a la Salud a influencia si no lo hubiera llamado no entraba y por algo digamos ella estaba comentando que no podía entrar efectivamente ella no podía entrar y estaba pidiendo ayuda y la ayudaron o sea ella tuvo la suerte de que había participado de un Zoom donde podía estar en contacto con la ministra mucha otra gente en todo el país no tuvo esa suerte claro la mayoría la mayoría eran muy poquitos los lugares en los que se había empezado a hacer un protocolo que a la vez era informal y que hablando con digamos gente de las clínicas privadas que en esa época no permitían la mayoría no permitía el acceso a los familiares el argumento que ponían era claro era muy inseguro el hecho de que entrara una persona de afuera a las clínicas que pasaba sin un protocolo oficial si esa persona llegaba a transmitirle el virus a alguno de los médicos ese médico no solamente quedaba fuera sino que quedaba fuera todo su grupo de trabajo y con los pocos médicos que había en ese momento no se podían dar ese lujo el tema es que no solo era en los hospitales no podía la gente no pudo despedir a sus familiares en los cementerios muchos lo vieron de lejos y te agregó y ahí no había el problema del personal sanitario no eso está claro sí sí también ahí eso estaba prohibido y bueno fue un reclamo importante que después finalmente se pudo y además hay una cosa que yo creo que también es lo que genera esto que se tenga menos contemplación a una excepción que es que el gobierno fue especialmente culpabilizador y usó todas las herramientas psicopáticas habidas y por haber para señalar desde lo más alto del poder al que violaba los decretos al que violaba generó una cosa de vigilancia de puerta a puerta horizontal en donde hasta el vecino todos éramos vigilados por todos y un estado de paranoia que fue muy terrible y enseguida vimos las excepciones el mismo que te señalaba con el dedo decía vos sí vos no vos entrá y vimos vacunatorio vi la foto el primer día que se autorizó que los bares podían atender en las veredas yo estuve en una vereda me saqué una foto y la publiqué en redes y tuve una andanada de insultos de un montón de gente que me decía se está muriendo gente por tu culpa y era cuando ya estaba permitido fue el día que el gobierno de la ciudad permitió era al aire libre en una vereda sí era es el estado en que se había una construcción digamos en ese momento casi cultural de hipervigilancia y culpabilización yo creo que esto también genera mucha incomodidad las piedras en la plaza de mayo dejen despedirnos hubo un momento otros países ya flexibilizaron y acá no sí de hecho bueno había los protocolos informales que se empezaron a hacer estaban inspirados en otros países y finalmente te quería comentar lo que vos me mencionabas sobre la fecha del protocolo que finalmente estuvo listo acá según a mí me explican en las clínicas llegó a fin de agosto el protocolo el protocolo definitivo llegó a fin de agosto y ahí es que se empezó a aplicar pero esta cosa del 10 de agosto también es bastante burdo en cuanto a argumento porque si vos te fijás en el protocolo basta llegar hasta el final y te das cuenta que las referencias bibliográficas son posteriores al 10 de agosto o sea ese protocolo se siguió haciendo en los días siguientes a ese 10 de agosto y finalmente estuvo listo y como me explican en las clínicas llega a fin de agosto y se empieza a aplicar o sea que la ministra no solo lo hizo sino que después ahora mintió es que yo no sé si mintió o le pasan eso y le dicen mira 10 de agosto y ella lo tuitea ¿no? y en realidad no no es así Pablo muchísimas gracias por haber venido gracias a usted no termina nunca este tema porque fue tan doloroso y con tantas excepciones o con las suficientes excepciones para hacernos doler vamos a hacer una tanda después ya venimos Adrián Mercado te invita a Litio en Sudamérica 2023 el evento que reúne a líderes y expertos de la industria 9 y 10 de agosto en Salta epicentro del desarrollo del litio en América Latina organiza Panorama Minero conoce más sobre el elemento que está cambiando el mundo auspicia Adrián Mercado Últimas elecciones provinciales y en general antes de las PASO faltan dos semanas para las PASO Chubut ¿qué está pasando ahí? fíjense ustedes Pablo de León ayúdame que vos ves mejor creo hay que verlo políticamente que no sé quién ve mejor acá estamos viendo una diferencia a favor del candidato Ignacio Torres al candidato amarillo que es el del PRO pero va muy lento en Comodoro Rivadavia que es la ciudad de la cual es Intendente Luque el candidato del peronismo hay que esperar un rato va bastante lento esto con Adrián ahí está 34 menos del 35% de mesas con Adrián analizamos el tema de cuánto ¿qué significa el peso de Comodoro Rivadavia? ¿Comodoro te puede dar vuelta a la elección o te puede acortar la diferencia mucho? un detalle foto de Ignacio Torres con Horacio Reyes Larreta foto de ahí existen fotos de Ignacio Torres con Patricia Burrich no hay una foto de Ignacio Torres con los dos todavía no se juntaron las dos fotos y hablando de candidatos hay un candidato que a la vez es ministro que a la vez dio a conocer su declaración jurada patrimonial ya dimos la de la familia Kirchner sobre todo Máximo y Cristina Lucía Salinas Sergio Massa Sergio Massa y Malena Galmarini sí señora presentaron ambos sus declaraciones juradas conjuntamente miren el número del patrimonio del matrimonio Massa Galmarini 41 millones de 200 mil pesos declararon Malena Galmarini tiene más dinero que Sergio Massa 80 mil dólares bueno ahí está en total tienen 80 mil dólares qué declaró Osvaldo se ríe con este número es un monoambiente bueno un monoambiente casi declara entre sus bienes Malena Galmarini qué declaró Sergio Massa básicamente eso dos propiedades y un vehículo 100% de la titularidad 16 millones y medio de pesos es lo más importante de su patrimonio y el de Malena Galmarini que tiene un poco más de dinero que su esposo un auto y un departamento por 6 millones 200 mil pesos y entre otras cosas declara saldo de retenciones de ganancias por 8 millones casi 200 mil pesos y finalmente una caja de ahorro por poco más de 7 millones de pesos ese número lo viste bien 7 millones en la caja de ahorro está bueno qué persistencia en la función pública si se gana tan mal porque tantos años no declaran dólares a diferencia de Máximo Kirchner ninguno de los dos tiene dólares cuánto cuestan las casas en las que vive porque no es una fea casa no y son casas de más de 300 metros cuadrados están declarados con los metros cuadrados en las declaraciones juradas pero Malena Galmarini declara un departamento de 33 metros cuadrados en San Isidro por 500 mil pesos prácticamente ay no me lo vende yo creo que lo hemos dicho esto cuál es el sentido de estas declaraciones esto y de gran parte no de todos hay gente que es muy honesta y que hace declaraciones que están ajustadas a la realidad pero hay toda una otra parte pero qué sentido tiene esta pantomima de armar una obra de teatro donde te presenta un número que todo el mundo sabe que no es lo digo por todos insisto no es personal acá son números además que están ni siquiera acercalo un poquito arrimalo un poquito hacelo creíble verosímil no te digo verás hacelo verosímil pero es lo que te decía al comienzo del programa hacen esto porque podrían escribir cualquier cosa podrían decir un dólar un peso masa cristina máximo cualquiera de juntos por el cambio podrían escribir un peso y nadie los investiga son irresponsables frente a la justicia no hay un fiscal que se ponga a investigar si esto es cierto o no y cuando los investigan los sobrescen entonces cuando vos podés mentir impunemente no estoy hablando de masa en particular o de cristina en particular estoy hablando del sistema el sistema es un sistema que te obliga a declarar para después chequear si la información es cierta bueno Jarvide dijo que la verdadera del cogote para que firmara y el fiscal que investigó a Lázaro Valle después pidió el sobrescenimiento entonces ¿qué vas a esperar? acá estamos empeñados en dar luz en dar esperanza en hacerte el domingo más bonito y aló eso 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 buenas noches Diego querido ¿cómo estás? muy bien Jaime ¿cómo estás? feliz domingo para la juventud como decía el gran Silvio Soltán exactamente que al igual que yo jamás tuvo una cana ese era tenemos buena genética ambos es una cosa privilegiados el privilegio capilar no te horrorices Diego no te horrorices no te horrorices por mi recuerdo vintage no te hagas el moderno porque tengo estudiado que el promedio de edad de los canales de noticias los domingos a la noche es de 57 años así que la gente se va a acordar de feliz domingo perfectamente pero yo fui a feliz domingo Jaime yo fui con mi colegio fuimos oportunamente ¿qué prenda hiciste? no yo no participé yo era muy tímido no tenía nada no en serio no hacía nada veía como todos los hacían llegamos a la final y perdimos en el buzón ¿te acordás Jaime que había allá? no pero vos estabas en Ecuador y cuando perdieron le hiciste terapia en todo el grupo no porque en esa época era de mucho extravío no sabía yo ni quién era ni qué quería entonces como era psicólogo en cambio ahora sigo extravío ahora sí bueno más o menos como la juventud de hoy que está en TikTok o viendo la película Barbie o bien fumándose alguna cosa en la plaza se hartó de nosotros sí señor por eso auguro una alta abstención ¿qué es lo que va a suceder? es una especie de indiferencia de una gran parte del electorado que bueno puede terminar favoreciendo al peronismo que tiene una maquinaria enorme y además es el partido con más dinero de América Latina tienen de todo bolsos, valijas empresas, contratistas del Estado bancando campañas el declarado y el no declarado el no declarado es mucho el declarado no es mucho ellos siempre tienen dinero fresco para comprar voluntades y además al ser oficialismo otorgan bonos a los jubilados días antes de votar regalan casas Kicillof financia viajes de egresados como Soldán pero con la nuestra por eso digo con todo el dolor de mi corazón pero están preparados emocionalmente para la posibilidad de tener ocho años de Sergio Tomás Massa en la Rosada ¿por qué lo sugiere? ¿por qué dice eso? ¿qué número? ¿qué tiene usted? ¿qué números tiene? aún con esta inflación desbordada y criminal Massa tiene unas chances espectaculares de coronar es insólito ¿no? explíquela si es el votante argentino porque el votante argentino es irracional es como atolondrado y tú sabes digo que yo quiero que gane Horacio me parece mejor y esta parte de humor imaginen ustedes todo lo que dice es verdad esto es todo verdad estoy con Horacio pero en Juntos para el Cambio Horacio me ha pedido que lo diga así Juntos para el Cambio hemos hecho muy mal las cosas los halcones se volvieron tóxicos destructivos venenosos y ahora bueno eventualmente puede quedarle picando la pelota en el área al peronismo y entonces ¿sabes qué pasa Diego cuando queda picando en el área la pelota al peronismo? ¿qué hace? te inflan la red te llenan la canasta te inflan la pelopincho te rompen la máquina de hacer churros pero no sé cómo tengo que salir de acá que alguien me que tiren una escalera y yo puedo salir de acá pero nos están metiendo en un pozo uno atrás del otro son metáforas que se usan en momentos de campaña por eso Diego yo digo que aunque mida más en todas las encuestas Patricia debería bajarse por amor al país y diga usted cuál es la frase que tiene que usar para convencerla que se baje porque acá Horacio no se baja pero por nada del mundo no se baja por nada del mundo Patricia y se subió y no había forma de bajarlo Maza que los agarró el cogote a todos y dijo pero bájenlo aguado porque yo miren que los dejo y les suelto la mano y le tuvieron que hacer el tipo que los tuvo del cogote en 2013 los vuelve a tener el cogote muy bien lo importante es mantener la capacidad de extorsión es un poco de generosidad señora deje por favor de reprimir en la cancha independiente renuncie Argentina sale por el centro y con diálogo ya sea con Sergio o Horacio con esos dos tengo posibilidad de facturar ahora sí ahora sí ahí está bueno Jaime a usted le levantaron el cipo para que se la pueden girar afuera a Ecuador o no no yo ya eso lo tengo arreglado ah bueno está vía cueva normas que no puedo decir al aire vía cueva no diga nada muy bien es una pequeña taza que se paga y va por abajo de la mesa y aparece abajo de la mesa en quito gracias cuenta nombre de otro y ya sabemos bueno bueno gracias no queremos saber tanto gracias eso 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 si ustedes me acompañan voy a hablar con Ricardo López Murphy vamos a charlar con Ricardo que estuvo no sé si voluntario o involuntariamente en conversaciones la semana pasada mira como por dónde me vas a salir no yo estoy yo este es un buen ese pesimismo que eso a ver yo no yo creo que leemos mal los los dilemas que tenemos y el deterioro que el populismo ha creado y la idea de que vamos que nuestra sociedad tiene un plexo irracional y va a confirmar su su decadencia votando a los que la llevaron a semejante catástrofe a mí no me parece plausible pero bueno vamos a verlo el 13 de agosto Kachanovsky dijo acá hace un rato que hay una sola opción o se levanta el cepo de entrada o después se va a hacer muy difícil todo ¿se puede hacer eso? pero yo creo que eso es pensar en un tema que está muy lejano en el tiempo el problema que nosotros tenemos es cómo llegamos a fin de agosto o sea qué va a pasar mañana nosotros estamos con reservas altamente negativas tenemos que cumplir mañana un pago y no sabemos dónde rascarlo estamos buscando préstamo de emergencia o giro en descubierto es decir es como si usted estuviera en terapia intensiva y me preguntara sobre si voy a jugar al fleje o no en el partido de tenis dentro de cuatro meses el problema está ahora está ahora y yo diría todo el mes de agosto va a ser un mes muy tenso en términos de resolver problemas pero ¿qué podría ocurrir? a ver el programa cuando usted lee el programa del fondo yo creo que no los leen pero si uno lo lee con cuidado dice que vamos a acumular alrededor de 13 mil millones de dólares de reservas y vamos a bajar el déficit a la mitad de lo que está eso con lo que hay no se puede entonces yo sospecho es una sospecha que es que entre el 13 de agosto y el día de la reunión de directorio habrá habrá medidas porque si no es un programa disparatado ¿qué medidas? bueno para alcanzar esos niveles de de reservas usted tendría que tener otro tipo de cambio que el que tiene tiene que tener otros precios públicos va a tener que tomar exactamente una cantidad de medidas enormes yo no la sé usted está diciendo que va después de usted parta de la cuestión yo soy obviamente un diputado nacional estoy muy comprometido en la campaña presidencial pero además soy un economista profesional en esa en esa lectura que yo hago hay algo que no sirve o sea el documento dice vamos a ganar 13.000 millones de dólares de reserva vamos a reducir el déficit a la mitad para eso hay que tomar medidas muy drásticas entre el 13 de agosto y la reunión del directorio porque digamos usted va a pagar para ver vio como el póker usted paga para ver pero paga con un par de de 10 me se da cuenta como es el lo mismo de otra manera ¿qué puede pasar después de las PASO en esa negociación entre este gobierno y el fondo? bueno que tomen las medidas que están implícitas en el memorándum ¿y qué pasa si toman? yo entiendo supongo yo que va a haber una sorpresa enorme porque obviamente todas esas medidas es decir todas esas medidas implican un sinceramiento que yo no las conozco no estoy dando información yo estoy diciendo 13.000 millones con estas reglas no se puede de acumulación de reservas con estas reglas bajar el déficit a la mitad no se puede tiene que haber algo pero usted está presuponiendo que la voluntad va a ser cumplir esas metas bueno entonces usted va a pagar pidiéndole a sus amigos y llegar y llegar y llegar a qué no va a llegar a nada porque los 7.500 no los va a haber o sea usted se va a despojar de todo y no va a tener lo que usted se despoja para acceder a eso a ver en la línea de tiempo todo el mundo está preguntando en qué van a hacer el 10 de diciembre y yo me pregunto qué vamos a hacer mañana y el 14 de agosto ¿cuándo daría el fondo los 7.500 millones? y yo calculo es en la segunda quincena de marzo digamos 23 24 25 a ver 7 23 o podría ser un poco más digamos la otra semana para darle tiempo al gobierno ¿de qué mes? de agosto o sea usted tiene 14 el lunes 21 es lunes 28 es lunes o sea usted ahí tiene la secuencia la gente vuelve de vacaciones en el hemisferio norte supongo que llevará un tiempo a cada uno de los lectores leer los materiales y esta cuestión porque la pregunta que me hago yo se la va a hacer el director alemán el director holandés el director finlandés hay gente que se toma en serio estas cosas por eso yo creo que el periodismo y el debate está mal orientado acá se plantean qué es lo que va a ocurrir en un mundo que ninguno de nosotros tiene conocimiento o sea acá hay un problema de pretensión de conocimiento que no tenemos nosotros no podemos ver el desarrollo que va a ocurrir en los próximos dos meses conocido ese desarrollo yo le puedo dar los detalles del programa bueno yo lo que quiero decir es que se armó mucho revuelo y usted sabe con aquel el verbo blindar que usó Patricia Burrich ella sola nadie le implantó una palabra y ahí Patricia Burrich dice es algo que charlé con López Murphy pero es como si usted me a ver vamos a hacer una defensa racional de eso cuál es la defensa racional la defensa racional es que no podemos quitar palabras del vocabulario español porque hace muchos años ocurrió un préstamo para hacer algo que no es lo que se trata en este caso que fue para cubrir los vencimientos que tenía Argentina en el tiempo que faltaba desde digamos noviembre del 2000 hasta que concluyera el mandato del presidente de la Rúa la lógica de ese préstamo era nosotros le cubrimos los vencimientos ustedes tienen que balancear las cuentas fuera de los vencimientos a eso se llamó blindaje eso se llamó empapelada la ciudad yo me acuerdo de eso eso no tiene nada que ver era como si dijera usted está con una una crisis de confianza en los mercados de capitales le voy a resolver el problema de los vencimientos a cambio usted tiene que evitar tener déficit adicional ¿qué sería en el escenario imaginado de Patricia Bullrich eso que ella llamó blindar? no lo que yo diría uno debería pensar es en una circunstancia normal Argentina va a necesitar apoyo de reservas porque se va está sin reserva a ver tiene menos 20 mil millones de deuda comercial que no ha pagado probablemente tenga menos 10 mil del 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 giro en descubierto de China y tiene menos 11 mil de reservas entonces tiene menos 40 mil si usted no es decir vamos a necesitar en cualquier caso en cualquier circunstancia alguna cooperación para fortalecer la situación del banco central no tiene nada que ver con el pasado porque nosotros tenemos que pasar a superávit o sea la Argentina no tiene espacio para moverse sin superávit entonces no va a necesitar préstamos pero ahí no le van a prestar diciendo pero equilibra las cuentas no pero lógico nosotros vamos a tener superávit ¿qué quiere decir superávit? quiere decir que después de intereses usted va a repagar deuda ¿para qué va a repagar deuda? porque ese riesgo país impide que en la Argentina funcione el sector privado ¿cómo se llama eso? para entenderlo déjeme hacerle un punto que es importante nosotros importamos viento de Uruguay eso es un disparate pero lo hacemos ¿por qué importamos viento de Uruguay? porque Uruguay a pesar de que tiene viento de menor calidad que los nuestros aproximadamente son el 66% de potente que los nuestros el riesgo país hace que acá construir un molino eólico cueste 25-27% de intereses anuales que no hay posible los uruguayos tienen 4-5% de interés entonces esa diferencia hace que ellos con vientos inferiores el nuestro hagan los molinos y nos vendan viento ahora eso es absurdo como es absurdo que siendo la segunda reserva gas del mundo importemos gas por tubo y por barco entonces ¿qué es lo que tiene que volver a la Argentina? el sentido común el sentido común es que usted va a tener superávit eso sí se lo puede decir de ahora en más eso sí yo me puedo anticipar ¿por qué me puedo anticipar? porque usted tiene unas tasas de interés que hacen inviable la Argentina eso lo tiene que erradicar para tener una idea de la magnitud de la reforma es como la de Erhard hace 75 años en el año 48 Alemania salió el general Lucius Clay que estaba a cargo de las fuerzas aliadas le dice a Erhard yo estoy aterrado con lo suyo y Erhard le contesta yo estoy aterrado si no hacemos lo que tenemos que hacer y lo hicieron y fue extraordinariamente exitoso y eso es lo que tenemos que hacer tener un programa muy exitoso que requiere tres condiciones una gran seriedad y consistencia profesional un enorme respaldo político convicción y coraje de la autoridad y una mayoría parlamentaria sólida bien usted va a estar y muy simplemente medio medio a línea pero usted en un gobierno de Patricia Burry que va a una cancillería algo exterior una embajada sueñe sueñe que por ahí es gratis el sueño ¿qué sueña? ¿por qué yo tengo que condicionar? no ya está toca ese corte no importa era un juego no pero un juego es probable que el pueblo pueda ser ministro puede ser eso puede ser cualquiera de esos ministerios ¿cuál es el problema que yo veo? nosotros tenemos el 13 a la noche bien converger y crear un liderazgo que sume toda nuestra fuerza no podemos regalar nada correcto si yo le empiezo a decir a la futura presidente este cargo es para mí está claro no puedo hacer eso está muy bien López Murphy gracias tanda y volvemos y nos va a ir muy bien Chubut el escrutinio vamos ahí está Gonzalo Asís en la sede de Ignacio Torres de Juntos por el Cambio te escuchamos hola Diego ¿cómo estás? de vuelta bueno mira la verdad que acá hay música hay bombos hay gente afuera en la calle la verdad que el lugar es muy chiquito es el histórico comando de campaña de Torres que él quiso conservar a modo de cábala obviamente que el equipo de comunicación de Juntos por el Cambio que vino de Buenos Aires ofreció también la posibilidad de hacer esto en un hotel pero bueno por una cuestión de mantener las tradiciones Torres quiso quedar acá por eso las cámaras estamos en un pequeño salón chiquitito atrás está la calle hay mucha música y hay mucha gente con lo cual lo primero que te quiero contar es que la sensación que hay en este lugar es que la elección ha sido muy buena para ellos cómo lo chequean recién hablaba con una persona que está al lado de Torres en lo que es el armado político tienen fiscales en todas las mesas de la provincia con la excepción de Comodoro Rivadavia la verdad es que ellos sienten que han ganado en gran parte de la provincia sobre todo en algunos espacios importantes como es el caso de Trelew y dicen que en Trelew se ha ganado por más de 20 puntos por eso es que hay bastante algarabía aunque al mismo tiempo prudencia porque siempre es lo que corresponde aparte porque Comodoro es la ciudad que te define todo como contaba hace un rato Adrián Ventura Gonzalo están acá en Chubut en Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Burris sí Adri contame permíteme una pregunta Gonzalo qué grado de carga tiene Comodoro Rivadavia para saber si esto que estamos viendo en pantalla 37-30 es una tendencia o si se puede acortar mucho o dar vuelta a la elección mirá voy a mirarlo en vivo Adri te pido disculpas si a veces se traba mucho esta página te diría que anda bastante mal a ver si me lo carga en vivo y te cuento porque hasta hace un rato Comodoro venía casi sin carga directamente mirá 30-24 30.24 gracias Yanina nuestra productora porque la verdad que acá sí exactamente 30-24 bueno mirá en este momento con ese nivel de carga Ignacio Torres está haciendo una buena performance está arriba casi 7 puntos por arriba repito del candidato Juan Pablo Luque en este momento Torres 37-07 Luque 30-83 decía esto porque todavía no se mostraron la reta y Bullrich que todavía no se juntaron está la reta está en un bar acá a una cuadra y media junto con su hermano y con Eduardo Machiavelli Bullrich está en el hotel con Damián Arabia que su mano derecha y con Luis Petri su candidato a vice porque todavía no tienen la tendencia definitiva dicen que todavía falta para esto como mínimo una hora más y están todos muy sorprendidos porque Comodoro no es que solamente no se cargaron las mesas de los fiscales del oficialismo tampoco han podido cargar los fiscales de la oposición con lo cual esto hasta que no se conozca Comodoro no es posible digamos dar una tendencia definitiva lo que sí les cuento y el ruido que hay detrás mío habla de un clima que es básicamente de Algarabía repito esto Diego porque es cierto que el escrutinio es una una cuestión formal y que corresponde lo cierto es que los fiscales también aportan datos y eso es lo que provoca que en este lugar el clima sea de festejo por ahora Gonzalo muchísimas gracias tanda última por favor y nos vamos a Comodoro Rivaravia está Javier Lozano en la sede del candidato oficialista Juan Pablo Luque te escuchamos la sede de arriba Chubut Diego hace minutos vinieron voceros del espacio a tratar de decir que esta diferencia que se muestra en los datos oficiales de 6-7 puntos no es la real y ellos dicen se quejan que ha sido cargado un porcentaje muy bajo de Comodoro Rivaravia el bastión del peronismo un 30% según sus datos propios se sacó una amplia diferencia eso es lo que dicen repito los voceros de arriba Chubut pero con el 42% de la carga de toda la provincia están 6 puntos abajo ellos dicen que hay que votar voto a voto y están esperando que se revierta esta tendencia con los votos mayoritarios de Comodoro Rivaravia que es casi el 35% del padrón veremos en un rato estamos en la sede de los petroleros privados donde hay un amplio gimnasio a diferencia de lo que contaba Gonzalo un lugar chiquito acá es un lugar muy grande con poca militancia hasta el momento no hay folclore peronista no hay bombos no hay festejos así que cautela por ahora Javier que se sabe ahí o que se dice había un comentario de que si llegaba a ganar Luque había un avión con masa con Guado de Pedro que iba a ir para allá que se dice allá en donde estás vos acá a la tarde se hablaba de que iba a venir compañero de fórmula de Sergio Massa de Agustín Rossi eso fue lo que escuchamos temprano esta versión por ahora que vos me contás queda en una versión no se habló de ninguna presencia nacional incluso acá arriba en el primer piso hay por supuesto dirigentes de espacio ya está Juan Pablo Luque el candidato a gobernador actual intendente de Comodoro pero presencias nacionales acá no se confirmó nada bien bueno vamos a esperar entonces hay una tendencia ahí que es marcada pero hay ciudades importantes que todavía necesitan que se recuenten los votos Pablo fundamentalmente es Comodoro Rivadavia como contaba Javier es donde está la clave algunos dicen en Juntos por el Cambio estamos 12 puntos abajo va a alcanzar con las otras bueno se va a contar hasta último minuto claramente Javier mira un dato simple si hay una diferencia creo ahora de 70.000 votos a favor de Torres el candidato junto con el Cambio el porcentaje de votantes